bueno y vamos ahora con esta gran canción también muy bonita del gran roberto carlos de este brasileño único que hace de las canciones que delicia de canciones y no puede faltar en mi repertorio no puede faltar las canciones de roberto carlos ya sabes que te la quiero compartir hoy tanto ritmo de bolero pero también un ritmo que con esta mano de manera sencillita puedas acompañarte que muchos me incidís oye diego los ritmos los ritmos que es con lo que me llevo un poquito ahí tengo más dificultad bueno pues te quiero compartir este ritmo con esta mano que ahora lo vas a ver cómo voy a hacer la canción de lady laura del gran roberto carlos ya sabes que tiene ese enlace aquí debajo para contactar conmigo debajo del vídeo pones el móvil en vertical y verás y más pues le da ahí más se despliega la descripción del vídeo de youtube si estás con el móvil y entonces verá un enlace que es de color azul le pulsa ese enlace de color azul como éste igual que éste y contactarás conmigo para hacerte de todas las letras de la base rítmica para estar conmigo de cerca en las clases no en las clases que tenemos los martes a las 8 de la tarde hora española para cualquier duda o sea que ya no tiene excusa si está aburrido en tu casa te encuentra te sientes solo que tienen la guitarra de polvo que es que me dice no es que yo no me atrevo porque soy muy torpe bueno estas canciones están hechas para aquellos que se creen muy torpes con la guitarra o sea que ya no tiene excusa hace ese clic aquí abajo y más y encontrará ese otro enlace de color azul a posteriori de acuerdo más abajito 20 para acá que te quiero enseñar cómo es esta canción de le dirá un lady laura lady laura del gran roberto carlos pero que melodía es tan bonita tiene este señor por amor de dios te la voy a compartir en dos ritmos te voy a hacer en dos ritmos ritmos de bolero y luego a ritmo para que con esta mano también tenga otro alternativo otra manera de hacerlo más cómodo para que también te acompañen y canten contigo en tono de la menor sencillita la postura bueno hay una postura aquí abajo es es si sostenido séptima que es este acorde pero acerco por aquí aunque lo voy a explicar también otra vez vale le voy a dar esta lucecita que tengo por aquí el primer dedo se ve bien si hoy primer dedo quinta cuerda según del segundo traste segundo dedo tercera cuerda del segundo traste tercer dedo cuarta cuerda del tercer traste y el dedo meñique segunda cuerda del tercer traste esto es lo llamado como así si sostenido séptima y luego da paso a este mi séptima fíjate dejamos el meñique como está y nos movemos desde si sostenido séptima a este mi mayor séptima verán lo bonito que queda lo resultó ya sabe ese enlace ese enlace que es ahí venga vamos por aquí a ver venga con tanto cable vaya que tengo cable tengo más cables que venga a ritmo de bolero primeramente ritmo de bolero ahí va i i y y y y y y y Ahí voy Tengo a veces deseo de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito que me haga dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces a ti necesito escuchar Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, y cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, y llévame a casa Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, se usó otra vez Cuántas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la palma apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño hoy podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción Y en momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles estabas tu corazón Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y llévame a casa Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún crees tener Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio encendido Y me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y llévame a casa Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Ahí va Ahí va, por ejemplo La verdad es que una canción dura lo suyo Porque son tres partes Voy rebobinando Son tres partes idénticas De estructura, de estrofa y estribillo ¿De acuerdo? Ahora te la voy a hacer un poquito también a ese otro ritmo Si no te llevas bien con los deditos Los acordes van a ser los mismos Pero te va a acompañar para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Voy a darle También me va a servir la misma base instrumental La misma base de percusión de los bongos Me va a servir también Me va a servir de ayuda Venga, vamos a ello Play, Diego Ahí va Tengo a veces deseo de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido Volverte a huir Te pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me haga dormir Muchas veces quisiera oírte hablando o sonriendo Aprovechando el tiempo Tú eres aún un chiquillo A pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces se atinen Necesito escuchar Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura A cuántas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la palma apretando mi hombro seguro iría Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción Y en momentos alegres sentado Y en momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles estabas tu corazón Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía no crees tener Cuando a veces te abrazo Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio escondido Y me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura Abrázame fuerte Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y llévame a casa Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Por ejemplo, ya has visto, rebobino la letra. Ya has visto, como también puede acompañártela a este ritmo, te lo hago cerquita, ya sabes, ¿cómo empiezo? Así. Siempre empieza el bombo. ¡Pum! 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 Pum! ¡Pum! 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 Por venir. Y ya son muchísimas canciones por venir. Voy con otra canción muy bonita de Julio Iglesias, de Diango, también de Rafael Canciones de Mocedadex, que me han pedido. Canciones de José Feliciano, canciones de... ¡Pum! 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 Personal business. cositas, ya sabes, ven besito y hasta la próxima canción venga, saludos por ahí atrás ya sabes, clic, clic, ese clic ahí chao